Este fin de semana los combustibles sufrieron una alza en las mayorías de sus presentaciones. Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi, dijo que este incremento afecta en general la economía y no solo al sector selectivo. Con este incremento, la situación en comparación a noviembre del año pasado implica que, por ejemplo, para alguien que anda taxiando, tiene que invertir más de 6.000 córtovas al mes para comprar la misma cantidad de combustible que se compraba a noviembre del año pasado. Este es un fuerte impacto y evidentemente que no solo va a afectar al sector selectivo, sino que va a afectar a toda la economía en general, porque ya se vio este fin de semana que se empezaron a incrementar los precios de muchos de los productos de consumo que son necesarios para la subsistencia de la familia. Entonces, efectivamente, esto está poniendo más tensa la economía, porque tiene un impacto inmediato en todas las demás actividades de la economía en el país. Almendárez agrega que hay bastante rotación al concesionario debido a la problemática que enfrenta dicho sector. Sí, ha habido bastante rotación de concesionarios en el sector, gente que vende sus concesiones o sus vehículos con todo y concesiones, producto de que se sienten asfixiados por toda la situación y ante la probabilidad de perder su inversión, entonces prefieren venderlo de alguna manera y con eso ventas, generalmente lo que hacen es cumplir sus obligaciones financieras para tratar de salvar también las garantías que tienen en función de los créditos que han obtenido. Entonces, lo que ha habido es una mayor rotación de concesionarios, porque hay más gente vendiéndola y hay algunos que ingresan o incursionan en el sistema. Evidentemente que hay algunos grupos que tienen mayor capacidad de unidades, hay algunos que tienen 3, 4, 5, que de alguna manera logran enfrentar esta situación porque la absorben, ¿verdad? Es una cuestión de una producción en línea, pues cuando uno tiene 3, 4, 5 carros, de alguna manera logra navegar ante las dificultades que se presentan. No así aquel que depende única y exclusivamente de su unidad, que está en una mayor desventaja. Por galón, el alza será de 4.62 córdobas en la super, la regular 4.33 córdobas y el diésel 5.18 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.